Bueno, estamos iniciando un pequeño corto, el cuarto aniversario de la partida de Hernán. Nuestro hermano, nuestro tío, nuestro primo, nuestro amigo, nuestro ejemplo a seguir. Y vamos a compartir varios videos, varios recuerdos también de la época en que estuvo compartiendo con nosotros. Y hay más de algunas imágenes y videos inéditos. Y me han salido los otros tres videos que han sido partícipes de los aniversarios anteriores. Así que vamos a empezar ahora. Retomamos contacto a esta hora con Gonzalo Ramírez para conocer una lamentable información. Sí, desgraciadamente tenemos que comunicarles y confirmar que ha muerto un voluntario de bomberos. El primer mártir, ¿verdad?, en estas largas jornadas y arriesgadas jornadas de combate de las llamas que ha ocurrido en las cercanías de Constitución en un sector llamado Bullines. Esto está ubicado justamente en la ruta que hemos estado transmitiendo en las últimas horas que lleva hacia Constitución desde San Javier, que es la ruta... Funcionario nuestro del Ministerio de Obras Públicas de Vialidad, de la región metropolitana, de la provincia de Talagante. En conjunto con el subsecretario ya nos hemos reunido con su esposa, también funcionaria del Ministerio de Obras Públicas, no solo para las condolencias, sino que también para ofrecerle todo tipo de ayuda. Lo que se ha fijado cada COE es salvar la vida de las personas. La segunda prioridad es tratar de proteger, salvar las casas. La tercera prioridad es contener el fuego y la cuarta va a ser extinguir el fuego. Cuatro. ¡Saca la máquina! ¡Saca la máquina! ¡Vamos campeón! ¡Vamos! ¡Vamos! Nuestro camarada, el día de ayer pedían apoyo y el Cuerpo de Obras Públicas de Alagante con su primera compañía prestó ese apoyo a la ciudad de Constitución, a una compañía hermana. Estaban cansados los voluntarios allá en Constitución y de aquí no dudamos en prestar el apoyo correspondiente. La municipalidad nos ayudó en un minibus que iba la cantidad de voluntarios que les mencioné y entre ellos iba Hernán Avilés. Lamentablemente, por los relatos que me decía el secretario general, estaban tratando de sacar una familia de una casa, lograron el objetivo, eran tres, y nos alcanzó a salir de la casa y lamentablemente falleció en el intento de poder salir. Y es una pérdida importante para nuestra compañía, es el segundo mártir que tenemos en nuestra institución y estamos destrozados. Pero despediremos a nuestro compañero como corresponde, con la frente en alto, nos vamos a engalanar, vamos a vestir nuestro uniforme para despedir a este voluntario que dio su vida por el deber cumplido. Quisiera partir de atrás para adelante, quizás no para refrescar la memoria, o no para meter el dedo en la llaga, como se dice, sino que para no olvidar, para no olvidar lo que ocurrió en esa fecha, lo que afectó a mucha gente y las consecuencias que eso trajo. Entonces, más que nada era para tenerlo bien presente todavía. Pero sin embargo, existieron momentos que la gran mayoría de las personas que lo conocen no tuvieron la oportunidad de ver o de reconocer en ese momento que ocurrieron. Entonces, va también un par de videos más inéditos y un par de imágenes también de aquella época. De hecho, pueden darse cuenta que ahí estoy construyendo el video en honor a ti, Cadezón. Ahí va. Cuando te fuiste de aquí Todo perdí Solo el suelo me quedó Quiero poder olvidar Quiero arrancar De mis besos tu sabor Y el olor que dejó Tu adiós Que apagó el sol Y no puedo Hoy mi dolor Se cansó De llorar y recordar Si hay solución Vuelve por mí Vuelve ya por mí Que no se vive Cumpleaños Fernandita Que lo cumpla feliz ¡Su besión! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡El morrico! ¡El morrico! ¡El morrico! ¡El morrico! ¡El morrico! ¡El morrico! ¡La morrico! ¡La morrico! ¡La morrico! ¡La morrico! ¡Vencio! Ahora casi así Se lo va comiendo Así Ahora solo me queda Buscarme diamante La respiración La respiración No mirar a los mapas Seguir en mí mismo No andar a ciertas calles Olvidar que fue mí Una vez cierto libro O hacer la canción O hacer la canción Y decirte que todo está igual La ciudad, los amigos No estaría en la mirada No, pues No, 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 no Estoy viendo No, no, no Ah, se me olvidó A mí también, pues Espérate En alta mar Ahí está En alta mar Después de todos estos años Bueno, no todo es tristeza Mi nostalgia Sino que también Nosotros Nosotros Como familia Tratamos de Debenar De mantener Los máximos recuerdos alegres Del cabezón Del guatón Del perrín Ah, mi rey Y fíjate que Hay varias Varias personas Que todavía Mantienen viva La llama del recuerdo De él Y No voy a dar Más preámbulos Sino que voy a Dejar con ustedes Voy a dejar con ustedes Los saludos De De algunos Algunos chiquillos Ah Familiares también Que Quieren hacerse presente En este video Así que Ahí va No importa El lugar El sol Es siempre Igual No importa Si es Recuerdo Hola Tigre Gran Hernán Avilés Héroe Siempre Los Tigres Te llevamos En el corazón Siempre tengo Guardo los mejores Recuerdos Tuyos Tigres Viajábamos Junto a Andro Fuimos vecinos Desde San Bernardo Viajábamos Todas las mañanas Al premilitar Sé que Falleciste Cumpliendo tus sueños Tu deber Como gran bombero Siempre Has sido Un gran bombero Y serás Y le tendremos Nuestros corazones Mis mejores deseos Al cielo Y en las mejores bendiciones A tu gran familia De tu tigre Carlos Forfán En este cuarto año Del aniversario De la muerte Del Hernán Quisiera Ojalá me pudiera Estar escuchando Y decirle que Se le extraña Mucho 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 Que pareciera Que el tiempo No ha podido Borrar la pena Que uno lleva Pero si Por lo menos Hemos podido Como familia Sobrellevar Y poder vivir Con esta gran pérdida Que era Hernán Una persona increíble Muy difícil De olvidar Un abrazo Al cielo Cuñadito Sé que está Siempre con nosotros Gritando en la oscura Hola Simplemente quiero Como prima Simplemente Decirle que Bueno, nuestro bolito Sigue en nuestro corazón En nuestros recuerdos Y nunca, nunca Sale de De nuestra conversación Y de nuestra vida diaria Como quisiera Abrazarlo Y decirle Cuánto falta Hace En nuestro grupo Fumil Se extraña Se te extraña Gordito Mucho Eras un Cuidado Realmente Importante Pero aquí Estamos todavía Esperando el momento En que nos volvamos A encontrar Y así va a ser Descansa Mi gordito Sigue cuidándonos Y ojalá Que Nos encontremos pronto Te amo un montón Y no sabes cuánto Cuánto se te extraña Mi gordito Besito Te amo mucho Hola a todos y a todas Soy Luchini Junto con Saludarles Les quiero contar Que estoy realizando Este video Para saludar A la memoria De Hernán Avilés Un cabro Con un corazón gigante Que lo conocí De parroquia De parroquiano En esos tiempos Y después Supe de su gran labor Como voluntario Como bombero Dando todo Dando todo Con tal de defender A quienes necesitaban Hernán Donde quiera que estés Siempre estás En nuestra memoria Yo formo parte De una brigada forestal Y sin duda Tu ejemplo Nos sirve a nosotros De motivación Saludar a su familia Saludar a quienes La conocieron Y Hernán Siempre estás En nuestros corazones Grande bombero Hernán Avilés Gigante Hola Quiero brindar Un sentido homenaje A Hernán Avilés Bombero Que brindó su vida Para salvar Otras vidas Y Desde aquí Le mando La paz A la familia A su familia Y En estos momentos Él nos está cuidando Con su espíritu Y le damos un abrazo A él A su espíritu A la familia Y siempre Será recordado Como un buen padre Como un buen esposo Y Eso Que Mi más sincero homenaje A Hernán Avilés Bombero mártir Hola En este día Quiero honrar la memoria De Hernán Heriberto Avilés González Y en esa palabra Tan profunda Que es el mártir Mártir Es la persona Que sufre Incluso hasta la muerte Por sus convicciones Y también sus ideales Así que En este día Un gran saludo Para su familia Para sus amigos Y aquellos que lo recuerdan Y lo llevan en el corazón Chau Hola chicos ¿Qué tal? Buenas tardes Un saludo Y un abrazo A la familia De Hernán Avilés Bombero mártir Ya Lo recordamos siempre Un gran amigo Una gran persona Que esté muy bien Donde esté En este mensaje En este cuarto aniversario De la muerte De Guatón 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 Quisiera recordar Su alegría Su entrega Su solidaridad Guatón Te queremos mucho Te recordamos A diario Estamos ahí contigo Y Grande Simplemente Fuiste grande En tu vida Y también En tu muerte Así que Un saludo Humilde Y fraterno De parte De tu primo Rodrigo Gracias Amigos Hernán Avilés Nos dejaste un gran ejemplo Les envío Un gran saludo Y a la familia Un gran abrazo Pronto nos veremos Agradezco que se me haya invitado A participar En este homenaje Que se rinde A Hernán Avilés Mi querido exalumno Quien falleciera Trágicamente cumpliendo La maravillosa labor Para él Y para todos Un poema que dice así Puedes llorar Porque se ha ido O puedes sonreír Porque ha vivido Puedes cerrar los ojos Y rezar Para que vuelva O puedes abrirlo Y ver Todo lo que ha dejado Tu corazón Puede estar vacío Porque no lo puedes ver Puede estar lleno Del amor Que compartiste con él Puedes llorar Cerrar tu mente Sentir el vacío Y dar la espalda O puedes hacer Lo que a él le gustaría Sonreír Abrir los ojos Amar Y seguir Creo que este último verso Encierra lo que Hernán Hubiese querido Seguir siendo Una persona que entrega Mucho amor al prójimo Para ti Hernán Un abrazo Donde estés Y que Dios te tenga En su reino Y gracias por la vida Que nos diste Bueno En este cuarto aniversario De la muerte De Hermano de Bernal Queremos En realidad Entre todos los que estamos Aquí en este video Recordarlo con Con el mejor cariño Y Y toda la buena onda Que él tenía Así que La idea es que Nunca se olvide Porque una persona muere Cuando se olvida Ya Y eso Te amo hermanito Siempre Te extraño Siempre te pienso Y eso Un fuerte abrazo Al cielo Y Nos vemos pronto Que estés bien Un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Una menos comidiana Pero feliz Estaría con él nuevamente Y las condiciones serían diferentes Puro amor para él Tanto para los que es igual Yo creo que el heroísmo Y el valor Y la El haber sido un mártir Es un Una ¿Cómo se llama? Una experiencia para la familia Una Gloria para la familia Que Dios te bendiga Donde quiera que estés Te queremos mucho Que lo amamos Que lo amamos ¿Cierto? Que lo amamos Que lo extrañamos Que Extrañamos Sus imitaciones Que extrañamos Su risa Su amor Muy bien Y Que Nunca nos olvidaremos de él Al contrario Siempre estará presente Como un ejemplo a seguir Muchas veces estoy triste Ya no encuentro la razón Para seguir adelante Cuando todo tira atrás Muchas veces estoy solo Con esta triste canción Siento que se va la vida Como cuando falta el sol Y miro hacia el cielo Y veo la luz Y toco la tierra Y siento el calor Y el reino Me hace recordar Que la vida es un gran regalo Que la vida es un gran regalo Muchas veces estoy solo Ya no encuentro la razón Para seguir adelante Cuando todo tira atrás Muchas veces estoy solo Con esta triste canción Siento que se va la vida Como cuando falta el sol Y miro hacia el cielo Como da una luz Y toco la tierra Lo siento el calor Y el reino Me hace recordar Que la vida es un gran regalo 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 Amén. 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 Y nada. Nada. Tal como dijo mi hermano en su saludo, una persona muere cuando ya no se recuerda. Y creo que es deber y honor de cada uno de nosotros que lo conoció de mantener vivo su recuerdo por el resto de los días que nos quedan. Y no acordarnos de las cosas tristes que pasaron en el final de la época, sino que acordarnos de sus tallas, de sus chistes, cuando cambiaba las letras de las canciones, cuando tiraba las tallas, el color de la risa que él tenía, la belleza de su sonrisa, la simpleza de su ser, que todo eso forma un conjunto y lo conlleva a un ejemplo a seguir, a un ejemplo a seguir. Amén. Así que, nada. Te amo mucho hermanito. De verdad. Sé que estarais sentado al lado mío, mamán, diciendo ¡No! ¡No pongáis eso! ¡No pones tuyo! ¡Je je! Pero ahora tengo la seguridad de que a todos nos estás cuidando desde allá arriba. Y qué mejor lugar de estar que arriba. un abrazo grande hermano te amo mucho y gracias nuevamente a todos ustedes por compartir este rincón, este pedacito de intimidad de vivir y haber compartido con el Hernán el gran bombero martir y héroe de nuestro país, gracias y gracias y gracias y gracias y gracias y gracias y gracias